Muy bien, le damos la bienvenida a Edgar Galicia con la investigación de esta noche. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido. Javier, ¿te gusta la vainilla? Sí, señor. ¿Quién no le gusta la vainilla? ¿Y a usted le gusta la vainilla? Porque fíjese que quienes la producen aseguran que este maravilloso y exquisito sabor no es lo que piensan los mexicanos. Hemos sido engañados, dicen los productores. Veamos. En nuestro país, el consumidor está siendo engañado. Está comprando, pensando que está consumiendo un producto natural, cuando no lo es. Durante 300 años, México fue el único productor de vainilla en el mundo, hasta que llegó la conquista. De aquí Hernán Cortés, cuando se la lleva a España, los franceses toman uno de esos barcos, se la llevan a Francia y la empiezan a cultivar en Madagascar. Con el paso de los años, Madagascar se convirtió en el mayor productor de vainilla en el mundo. Ellos regían precio y todo. Eso golpeó a México. Hubo un punto en que casi desaparece la vainilla del país. De 200 productores que tenía Veracruz, quedaron solo 20. Fue donde ya la gente no quiso trabajar. O sea, conocí varios que tomaron su vainilla por el precio ese. Entonces, el productor decía, no vale mi vainilla, me pagan muy poco por ella. Y entonces dejaron de sembrar vainilla y se fueron a otros cultivos que en ese momento valían más. Pero los pocos productores que se quedaron decidieron dar la pelea. Comenzaron a encarar otro problema. El mercado nacional está inundado de saborizantes artificiales que se hacen con químicos que son cancerígenos. Vainillina lignínica, vainillina guayacólica y la cumarina. Aldo pertenece a una cuarta generación de productores de vainilla en Veracruz. Ellos mandaron al laboratorio 12 frascos de marca que se ostentaban con extractos naturales de vainilla. La mayoría que dicen ser extractos naturales, en los análisis que se han realizado, así han salido alterados. Tuvimos acceso a estos resultados de laboratorio y la prueba se llama HPLC. La vainilla posee más de 280 compuestos, pero en los resultados aparecen estos cuatro picos. Justo los cuatro compuestos principales que contiene la vainilla extraída de forma natural. Dos ácidos y dos aldeídos. Sin embargo, en este otro resultado, practicado a uno de estos frascos, solo aparece un pico. Es vainillina sintetizada químicamente y obtenida de desechos de madera. Ocupan vainillina sintética, que esa la pueden tener a partir de diferentes resinas de maderas, de petróleo, la cumarina que ya mencioné. Y vienen también muy alteradas en cuestión de azúcar. Las endulzan también demasiado para que tengan un sabor al paladar muy agradable. En todos los países la cumarina está prohibida, incluso en México, pero se sigue utilizando para hacer saborizantes artificiales. El sabor y aroma de la vainilla que todos han identificado por años es justo la que se obtiene de estos desechos. Los productores interpusieron 12 demandas ante Profeco, principalmente por no colocar en el etiquetado esta delicada información para el consumidor. Solo una de las demandas procedió. Cuando logramos que saquen un producto de anaquel de las tiendas que está mal etiquetado o que no es natural, lo más fácil es crear otra empresa con otro nombre y vuelven a vender un producto con otra marca. La otra limitante de la vainilla mexicana es el precio. Producirla de forma natural cuesta. Es una labor larga e intensa. Desde que se siembra, tarda entre 3 y 4 años en florecer. Y cuando florece, lo hace por la mañana. Se marchitan al mediodía y mueren al atardecer. Justo ahí se debe polinizar a mano, una a una, con peones actuando como abejas humanas. Este proceso de producción es el que eleva su precio. El año pasado, en marzo, abril del 2018, dos huracanes pasan por Madagascar, arrasan el 80% de sus cosechas y el precio se va a las nubes. Costaba un kilo de vainilla 200 dólares, hoy en día cuesta 600, 700 dólares un kilo de vainilla. ¿Qué sucede? Las tiendas de autoservicio en el mundo voltearon a ver a México y le dijeron, tú tienes la denominación de origen, súrtenos para el mercado mundial. Pero México dijo, eso no es posible. México no tiene la capacidad para poder surtir al mercado mundial. Nosotros no producimos ni el 1% de la demanda mundial de vainilla. Del total de la vainilla que se produce en México, el 80% se va a 11 países. El 20% restante se queda en restaurantes gourmets y una sola marca se vende en una sola tienda comercial en México. Es un excelente producto para sacar de la pobreza al productor que es de alta marginación. La vainilla auténticamente natural se sostiene ya de un hilo muy delgado. Solo tres grandes productores en Veracruz están tratando de evitar su extinción definitiva. Tuve la fortuna de probarla, es un aroma exquisito, pero ese proceso lo hace muy cara. Así es, pero es una alternativa. Hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo con los productores de vainilla y sobre todo las oportunidades que hay para el mercado. Y México lo puede hacer muy bien, Javier. Qué buena historia, como siempre, Edgar. Un placer verte. Gracias, es Edgar Galicia.